Música Urgencia de ti En este lugar A mi ser de ti En este lugar Urgencia de ti Música En este lugar A mi ser de ti En este lugar Manifesta Sea tu gloria Tu dominio Tu guerra Hay urgencia De tu santidad En este lugar Música Urgencia de ti En este lugar En este lugar En este lugar En este lugar Urgencia de ti En este lugar La presencia de ti En este lugar Manifiesta Sea tu gloria Tu domingo Tu vera Hay urgencia De tu sanidad En este lugar Manifiesta Sea tu gloria Tu domingo Tu vera Hay urgencia De tu sanidad En este lugar En este lugar Urgencia Urgencia De ti En este lugar En este lugar Igual Igual Tu Manifiesta Sea tu gloria Tu domingo Y tu vera Hay urgencia Hay urgencia De tu sanidad Hay urgencia Manifiesta Sea tu gloria Tu domingo Tu domingo Y tu vera Hay urgencia De tu sanidad En este lugar 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 En este lugar